Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas por los que saben aquí en el canal 5 días. Es un gusto para mí poder volver a compartir con ustedes este espacio, donde tenemos un invitado especial con quien hablamos a profundidad de temas que importan a la ciudadanía, al mundo de la economía, al mundo de las finanzas, que es lo que nos gusta siempre hablar aquí en 5 días. Y un actor importante en lo que tiene que ver con la economía y sobre todo fue un actor sumamente clave en esta crisis sanitaria de la que por fin estamos comenzando a salir, fue la Agencia Financiera de Desarrollo, a través de diversos programas que ayudaron a que las empresas accedan a eso que era tan importante en el 2020, lo fue en el 2021 y seguramente lo va a seguir siendo, que es la liquidez, tener capital operativo. Es por eso que queremos dar en esta ocasión oportunidad para poder hablar con autoridades de la Agencia Financiera de Desarrollo cómo fue esa experiencia y cómo sigue siendo hoy los diversos programas que se están desarrollando a través de esta banca de segundo piso que es fundamental para la economía paraguaya. Vamos a un material que nos introduce en todo lo que tiene que ver con el alcance de esta importante institución financiera en nuestro país y el rol fundamental que ha tenido en esta pandemia. La Agencia Financiera de Desarrollo es la única banca pública de desarrollo que opera en el Paraguay, siendo su objeto otorgar créditos para complementar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación financiera de primer piso, con el fin de posibilitar la ejecución de programas de corto, mediano y largo plazo a través de instituciones financieras intermediarias, sean estas bancos, cooperativas o financieras que operan hoy con la AFD. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ha tenido un rol clave a la hora de inyectar fondos al sistema financiero para capital operativo para las empresas, principalmente las pequeñas y medianas a través del Fondo de Garantías del Paraguay, el Fogapi, que cuenta con un respaldo del Estado de hasta el 90% sobre el capital prestado. Gracias a este y otros instrumentos, la AFD logró inyectar en el sistema más de 900 millones de dólares en concepto de apoyo para la reactivación económica. Ahora, ya en el proceso de la pospandemia, su objetivo es seguir apuntalando esta recuperación e introducir más herramientas financieras para seguir impulsando el desarrollo a nivel país. Muy bien, ahí estábamos entonces con la introducción de lo que tiene que ver con la Agencia Financiera de Desarrollo. Ahora hacemos una breve pausa a la vuelta. Ya estamos con nuestra entrevista del día. Seguimos en entrevistas por los que estaban en el canal 5 días y hoy, como les decía ya al principio del programa, vamos a hablar sobre la Agencia Financiera de Desarrollo. Y una persona que en octubre del año pasado asumía la presidencia de la AFD es la señora Teresa Belilla, quien tiene una dilatada experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. La conocíamos en su rol en diversas instituciones del sector privado y ahora asumía el año pasado el desafío de llevar adelante una institución tan importante para nuestro país que tiene que ver con cómo lo es esta banca de segundo piso que es la Agencia Financiera de Desarrollo. La saludamos a ella, a la presidenta de la AFD, Teresa Belilla. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en el canal 5 días, presidenta. Samuel, para mí es un gusto, es un honor poder comunicarme con ustedes y poder tener este espacio de comentar de todo este trabajo que viene llevando adelante la Agencia Financiera de Desarrollo, así como bien dijiste en Lena Pandemia, cuando esto realmente sorprendió al mundo. El Banco de Desarrollo de Paraguay pudo demostrar de su capacidad de reacción y esto se debe a que tiene un grupo humano maravilloso que permitió que en los momentos más difíciles, especialmente en el mundo de las MIPIMES, pudo haber sido acompañada no solamente con líneas de crédito, sino que pudo haber sido acompañada todas estas MIPIMES con el fondo de garantía, que el fondo de garantía permitió que las instituciones financieras, las IFIs, como nosotros las llamamos desde la AFD, puedan animarse a dar créditos, dar capital operativo para que estas empresas puedan seguir funcionando. Eso fue todo un éxito y aprovecho esta oportunidad, Samuel, para decirte que los paraguayos, el beneficiario final, que son las micros y pequeñas empresas, deben valorar y debemos cuidar como un bien público, al igual digo que las instituciones financieras, que son nuestras IFIs. Esto es un bien público que vino para quedarse. El Fogapi, los fondos de garantías vinieron para quedarse. Y te doy un ejemplo, si una MIPIMES cumple con ese crédito, con ese compromiso asumido, sabemos que con muchísimo esfuerzo, eso luego puede impactar la vida de tres MIPIMES más. Así que esto tiene un efecto multiplicador enorme y demuestra, como dije, la capacidad de reacción de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es de todos los paraguayos, y que también estuviste hablando, que en octubre asumí, y es la institución que tiene las puertas abiertas. Nosotros estamos en alianza permanente con todos los gremios de MIPIMES, con las asociaciones civiles, para que nosotros podamos escuchar y podamos entender las necesidades. Porque la pandemia es una cosa, y bueno, si la pandemia nos enseñó y nos hizo ver que pudimos reaccionar y que pudimos estar ahí presente, ¿por qué no hoy estar cada vez más fuerte cerca de ese sector que promueve el desarrollo en el Paraguay, que promueve mano de obra, que promueve trabajo? Y para eso estamos, y bueno, decirles que estamos trabajando muy fuertemente para que eso se dé. Hoy también mirando un poquito un tema de género, de ver cómo hacer para llegar a tantas mujeres que son emprendedoras y que necesitan esa oportunidad. Así que estamos pensando en algún producto que puede ser muy interesante, Samuel, para ese gran mundo de emprendedoras, mujeres también, que existen en Paraguay, y que sabemos que finalmente ese ingreso que pueda tener es luego devuelto a un tema de educación y de salud de sus hijos. Así que más que mano de obra es salud, es mirar a los hijos, es educación. Así que estamos trabajando con el directorio, un directorio sumamente técnico y profesional que me acompaña y, por supuesto, un equipo de colaboradores de más de 16 años que saben que el compromiso de la AFD es un compromiso de acompañar los proyectos de desarrollo del Gobierno Nacional. Totalmente. En estos días se daba a conocer, y esto pongo un poco de contexto también para la teleaudiencia, el rol tan importante que tuvo la AFD en el 2020 cuando se dispara esta crisis sanitaria a nivel global. Se daban a conocer datos hace poco, hace unos días nada más, que haciendo un resumen de toda la asistencia crediticia, estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares en los que estuvo trabajando la AFD, entre ellos los créditos del Fogapi, que fueron fundamentales para que muchas empresas hoy sigan operativas, porque si no tenían ese apoyo, muy probablemente, y sobre todo las MIPIMES, hubieran desaparecido. Y esa ayuda para capital operativo fue tan fundamental. Mi pregunta, Presidenta, usted sabe que el Fogapi antes de la pandemia era un instrumento que estaba, pero que no se utilizaba como, obviamente después de eso tuvo un disparo con la cuestión de la pandemia. Hoy día, los bancos, el sector privado, que también aprendió a usar esta herramienta, ¿cómo lo está trabajando? Porque vimos del 2020 al 2021 un disparo en la cartera y después ya un crecimiento más normal en lo que tiene que ver con locaciones con garantía. Es así mismo como estás diciendo y estás explicando muy bien, Samuel. Tenemos que entender que en plena pandemia esta es un instrumento financiero que las IFIs entendieron, que las instituciones financieras intermediarias entendieron que era fundamental para que puedan orientar los créditos con cierta seguridad en un segmento que históricamente sabemos que es un segmento caro de llegar, que es un segmento riesgoso y que este instrumento, que son las garantías, permitieron que esto sea mucho más fluido. Claramente después vemos cómo se aplanó esto, pero es un poco porque estamos viviendo una pospandemia y sí nosotros estamos hoy con una nueva ley, estamos con una nueva gobernanza, estamos con un gerente general que acompaña, es la primera vez que la AFD tiene un gerente general y estamos trabajando muy fuertemente para acompañar y estar muy de cerca con las IFIs para que podamos impulsar con mucha fuerza este instrumento y te tengo que dar una muy buena noticia, porque como te decía, las puertas de la AFD están abiertas para todos y estamos escuchando. Nosotros no podríamos armar productos, no podríamos estar cerca de la gente. Esta es la agencia financiera de todos los paraguayos. Si no, tenemos una alianza estratégica fuerte y fortalecida con las IFIs. Eso estamos haciendo a través de reuniones y la buena noticia es el gran interés de bancos para poder trabajar muy fuertemente a través de productos que sean mucho más operativamente más bajos de llegar y mucho más eficientes, de tal manera que podamos llegar en forma más rápida a los clientes de los bancos y por qué no a los clientes de los no bancos. Ahí tengo que decir que es muy importante el rol que cumplen todas las IFIs. Y aprovecho esta oportunidad, Samuel, para decir a las MIPIMES que se acerquen a sus bancos, que se acerquen a sus financieras, que se acerquen a sus cooperativas y que pregunten por los productos de la AFD y que cualquier posibilidad o que tengan oportunidades de preguntar cosas que las puertas de la AFD están abiertas para que nosotros también acompañemos. Pero siempre es importante llegar a esa casa donde te atienden bien, donde ya conocen tu récord, donde ya tienes tu cajita de ahorro abierta. Y bueno, si no, igual acérquense, pregunten por este fondo de garantía que es un instrumento demasiado importante y que es un bien público y que es bien de todos los paraguayos y que estoy segura que nos va a permitir que en este tema de pospandemia, de plena guerra, que creo que no estaba en el mapa de nadie, un año de sequía, pueda ayudar a seguir fortaleciendo a uno de los sectores económicos que más trabajo dan en Paraguay, Samuel. Ahí tengo dos consultas, Presidenta. Una tiene que ver, bueno, un poco un comentario también. Nosotros habíamos hablado con agentes del sector financiero y le preguntábamos, bueno, a un año, dos años casi ya, de haber otorgado los primeros créditos con garantía, ¿cómo está la cuestión de la morosidad? Y vos sabés que nos sorprendió que muchos nos dijeron que estaban bastante bien, las empresas estaban respondiendo, que ellos estaban muy satisfechos con que no tuvieron que aplicar o accionar con la garantía del Estado, lo cual, supongo yo, le da también confianza al sector privado a seguir utilizando este instrumento, ¿verdad? Eso como un punto de partida. Y otro también, Presidenta, te quería preguntar, la capacidad de seguir otorgando más crédito con esta figura. Entiendo que en algún momento la FD pidió una ampliación para poder tener mayor fuerza y poder otorgar más créditos y quería saber hoy día cómo está la capacidad. Pues yo recuerdo, por lo menos, lo último que recuerdo es que tenían una capacidad más o menos para unas hasta 500 millones de dólares y no sé cómo quedó ahora lo del Fondo de Garantía en la capacidad de otorgar créditos. Bueno, en primer lugar, la muy buena noticia, porque tenemos que contar de buenas noticias, impresiona cómo están devolviendo, están pagando sus créditos. Por eso yo digo que esto tiene mucho que ver con un tema de concienciación hacia el usuario final. Es un tema de educación financiera. Es un nuevo instrumento. Por más de que el instrumento ya haya tenido muchos años, la gente no se animaba, las IFIs no se animaban a utilizar este instrumento. Hoy creo que todos sabemos de que este bien público tenemos que cuidarlo. Y eso lo estamos viendo porque se están devolviendo los créditos. Y el impacto multiplicador, triplicador que puede tener esta devolución es sumamente importante. Nosotros desde la AFD, desde el directorio de la AFD, estamos cuidando este producto, estamos mirando, estamos evaluando constantemente y bueno, seguramente en poco tiempo vamos a también tener un ranking para poder mostrar un poquito el comportamiento. Esto lo estamos hablando también con los gremios, porque debemos sentirnos orgullosos como gremios, de que las asociadas de estos gremios cumplan a pesar de una situación no tan fácil de pospandemia, de cumplir con esta obligación. Porque yo siempre digo que el activo más grande que tiene una MIPIMES es la confianza, ese crédito. No es el capital que pueda tener, sino que es el crédito que le permita ir creciendo con sus negocios y dando más fuentes de trabajo. Y claramente nos estamos preparando para que podamos aprovechar esa apertura de los bancos, esa alianza estratégica con la IFIS, bancos financieras, cooperativas, para seguir expandiendo este instrumento que permita que Paraguay avance hacia ese desarrollo mucho más inclusivo que todos necesitamos. Y sabemos que ese sector pueden venir y están viniendo muchísimas novedades. estamos conociendo proyectos de emprendedores fascinantes. Estamos en alianza estratégica con el Ministerio, con el Vice Ministerio de Industria, de las MIPIMES, con quienes estamos trabajando muy fuertemente para que podamos todos juntos darle a estas MIPIMES las herramientas, porque no es solamente un crédito, es un tema de capacitaciones, un tema de mercado, para que podamos pensar en la sostenibilidad de estas MIPIMES que van a ser demasiado importantes para que más MIPIMES puedan animarse a seguir adelante con sus proyectos. Totalmente. Hablamos del Fondo de Garantía para los Créditos, Fondo de Garantía del Paraguay, que realmente ha sido un instrumento sumamente importante para ayudar a las empresas, sobre todo aquellas pequeñas y medianas, a poder recuperarse del efecto pandemia. Pero otra de las actividades también, y que me parece sumamente importante que ha lanzado la AFD en los últimos tiempos, es, ha hecho una serie de ajustes como para que el acceso al crédito para la vivienda sea cada vez más accesible, lo cual es realmente importante porque sabemos, Presidenta, hay un déficit importante habitacional en Paraguay y el hecho de que hoy los bancos están ofreciendo tasas incluso a menores de dos dígitos es en gran medida por lo que está haciendo la AFD al bajar los costos de los créditos, a facilitar el acceso también y a posibilitar de que mucha gente hoy pueda tener instrumentos crediticios de mucho más fácil acceso, sobre todo aquellas familias de estratos medios que siempre estaban como excluidos en los programas del Estado a la hora de acceso a la vivienda. ¿Puede hablarnos un poquito sobre todos esos cambios que se están dando también en algo que ya era tradicional de la AFD en la cuestión de los créditos para la vivienda? Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder difundir todo esto que se vino haciendo en estos últimos meses con este producto que es el producto estrella de la AFD porque el producto vivienda es el producto estrella de la AFD y acá tenemos que decir por eso yo repito este es un banco de todos los paraguayos y todos los paraguayos tenemos que saber que la AFD ha marcado un camino hace 16 años para que hoy las tasas de interés estén a menos de un dígito y podamos hablar de créditos para personas que tienen de 1 hasta 7 salarios mínimos y que puedan acceder a la vivienda y estuvimos trabajando muy de cerca quiero agradecer a los directores y a todo el equipo técnico de la AFD quien ha trabajado en estos meses para que tengamos este producto tan ampliado este producto renovado de vivienda y me dicen pero que quise este producto renovado y Samuel en algún momento este joven emprendedor esta familia este nuevo matrimonio tenía que tener un 20% de entrega inicial para poder acceder a la vivienda hoy estamos financiando hasta 100% del precio de la vivienda esto es esto es histórico esto es una muy buena noticia y que va a dar posibilidad a que muchas más personas puedan acceder a este crédito no te olvides que anteriormente ese 20% o tenía que hacer un crédito puente o tenía que pedirle a la familia y si la familia no tenía de vuelta iban al alquiler y se estaba en un círculo vicioso de no poder salir de esa posibilidad de acceder a esa vivienda que nos da confort que nos da calidad de vida que nos permite tener un mejor trabajo entonces ampliamos la línea del 80% que podía acceder al 100% y una excelente noticia también y esto también viene de adentro de la AFD y aplaudo y ojalá se comunique que se sepa y que se acerquen más paraguayos a poder soñar y no soñar solamente sino que acceder con la vivienda estamos poniendo un pequeño rubro porque sabemos que está la casa vos entras a la casa pero no tenés equipada la casa te faltó la heladera te faltó una cocina te faltó un pequeño televisor y bueno ¿qué haces? y te ibas normalmente a endeudarte de vuelta y manejabas dos créditos paralelos nosotros dijimos que esa paraguaya ese paraguayo que entra a su casa que entre con un solo préstamo entonces incluimos en el precio de la vivienda un pequeño monto que le permita equipar la casa y pueda entrar a la casa tener sus comodidades y no estar preocupándose de pagar dos créditos así que esas son demasiadas buenas noticias y que debemos difundir porque en momento en que las tasas están subiendo Samuel en el mundo entero esto no es un tema solamente de Paraguay la decisión heroica también de la AFD de decir vamos a mantener las tasas de vivienda mi primera vivienda mi casa el crédito para mi pymes y el crédito para educación en este primer semestre tan tan difícil ya estamos hablando seguramente en julio estaríamos verificando de vuelta cómo estamos con nuestros números y ver si podemos seguir acompañando así que aprovecho esta oportunidad para decir acérquense acérquense a las IFIS acérquense a la AFD aprovechen de esta oportunidad que tal vez la gente de mi generación no tuvo esta oportunidad de acceder a un crédito para la vivienda con una cuota que sustituya el alquiler a 20 años a 30 años de plazo así que como te digo aprovecho Samuel para llegarles y decirles aprovechen acérquense y háganse su vivienda que les va a dar una calidad de vida diferente y una preocupación de no estar pagando de por vida un alquiler así mismo ahí tocaste un tema Presidenta que quiero consultarte ¿verdad? los ajustes que está haciendo el Banco Central en la tasa de política monetaria para contener esta presión inflacionaria obviamente tienen una repercusión sobre las tasas activas que están otorgando los bancos y supongo bien mencionaste debería haber afectado ya también de alguna manera al costo del dinero del fondeo que se hace vía AFD ustedes por lo menos hasta julio comentaste van a seguir manteniendo las tasas actuales que son menos de un dígito que son bastante ventajosas para tratar de también ser de un sistema de contención también para de precios de alguna manera por así decirlo y no encarecer también el crédito para aquellas familias que están esperando esta oportunidad de poder acceder a la vivienda Presidenta así mismo Samuel sabemos que las decisiones que está tomando el Banco Central del Paraguay no es solamente en Paraguay sino que es en todo el mundo el tema del aumento de tasas se da realmente en todos los países del mundo todos los bancos centrales y bueno el de Paraguay no es una excepción si también y yo creo que esto es un tema demasiado importante hablar de lo que de lo que significa tener un banco de desarrollo tenerle a la AFD en Paraguay por eso digo es el banco de todos tenemos que cuidarlo y en este sentido nosotros tenemos que hemos evaluado y hemos dejado las tasas como están para estos productos tan importantes en algunos productos hemos tocado las tasas porque tienen mucho que ver también con nuestro fondeo de Samuel nosotros tenemos que estar cuidando el dinero del público el dinero de todos los paraguayos así que estamos mirando también el tema del fondeo y ojalá que en un futuro muy cercano cuando se trate la ley de IPS por ejemplo se pueda establecer que los fondos de pensión como en todas partes del mundo puedan ser invertidos en bonos de desarrollo también estamos mirando instrumentos financieros que permitan que la gente que pueda comprar los bonos de la AFD sean bonos para el desarrollo nosotros no podríamos competir en un mercado en el mercado financiero porque si no realmente no tiene razón de ser de poder estar captando a tasas del mercado y estar traspasando a tasas menores eso es un imposible en finanzas por eso es que decimos miremos pensemos en fortalecer los fondos el capital de la AFD esta es una institución que debe actuar en momentos tan difíciles como estos momentos y esto lo está haciendo la AFD esto lo demostró en pandemia y lo está demostrando en momentos en que en que las tasas de interés están subiendo en todo el mundo Samuel Presidenta Banco Central hace dos años más o menos actualizaba su carta orgánica lo mismo lo hizo el Banco Nacional de Fomento entiendo que también la AFD estaba en ese proceso ¿cómo quedó esa idea de también ir actualizando la carta orgánica de la AFD? bueno estamos con una nueva ley ese es un gran reto yo siempre digo que hubiese querido que me entreguen la nueva ley que realmente fue un gran logro del directorio de la presidenta anterior pero hubiese querido que ya esté toda reglamentada bueno no fue así hoy estamos reglamentando la ley de la mejor manera son retos enormes porque nos dan la posibilidad de poder mirar un Paraguay hacia adelante no solamente con viviendas no solamente con MIPIMES y en este sentido quiero tocar y quiero hablar contigo de un tema sumamente importante que es el tema que se viene todo este cambio de matriz energética y ahí la AFD ya está con algunos productos con algunos pilotos que nos están permitiendo en poco tiempo poner a disposición un nuevo producto que nos permita estar en este cambio de matriz energética por el otro lado ya estamos con productos verdes tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de la reforestación sabemos que está viniendo a Paraguay que es momento único una de las empresas papeleras más grandes del mundo y el banco de desarrollo la AFD la agencia financiera de desarrollo tiene que estar ahí acompañando toda esta nueva explosión que va a haber en el tema de reforestación ahí tenemos que estar nosotros con plazos y tenemos que estar con tasas también se viene todo el tema de financiación de las APP este es un tema diferente este es un tema que necesita que la AFD se prepare y esta carta orgánica nos da la posibilidad de acompañar los nuevos retos de Paraguay y estamos claramente trabajando con los organismos multilaterales para que nos acompañen en el desarrollo de habilidades que nos permitan estar en el momento oportuno para poder acompañar ese desarrollo de Paraguay y volviendo al tema verde este es un tema que está este es un tema que ya es un tema que no no le preocupa sino que ya está ocupado la AFD para que podamos estar acompañando todo este desarrollo de sustentabilidad eso de la cual tienen que basarse todos los emprendimientos de la agencia financiera de desarrollo y que de hecho ya lo estamos haciendo ¿Cuándo Presidenta considera que va a terminar este proceso de reglamentación que le permita ya la AFD comenzar a utilizar estos instrumentos y tener una capacidad de acción pero mucho más grande que la que tiene actualmente? Mira estamos en etapa final estamos en una etapa final estamos seguros que en dos meses más vamos a estar ya teniendo el borrador no solamente el borrador sino que ya todo revisado como para ponerlo en marcha pero quiero decirte Samuel que paralelamente a esta reglamentación ya estamos preparando a la estructura interna para que podamos pensar soñar y trabajar internamente en el fortalecimiento de nuestra institución para que en el momento en que tengamos esa carta orgánica ya podamos salir así como decir con mayor fuerza y acompañando y estando de cerca ese Paraguay que necesita de nuevos instrumentos financieros que acompañen el desarrollo y la política de desarrollo económico que tiene este país Una última consulta Presidenta porque hablando con desarrolladores del sector inmobiliario todos coinciden en que si bien es cierto se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con el crédito para la vivienda necesitamos también más créditos hipotecarios y a largo plazo y ahí te consulto si la FD con esta nueva carta orgánica que le va a dar muchas más posibilidades de acción también se están pensando de que Paraguay también tengan instrumentos hipotecarios y que permitan tener créditos a 20, 30 años así como existen en otros países y hacer que las desarrolladoras también tengan productos de más bajo costo para masificar esto del acceso a la vivienda De hecho Samuel que hoy ya tenemos un crédito para los desarrolladores inmobiliarios nos estamos reuniendo con las cámaras nos estamos reuniendo con los gremios estamos mirando internamente todos los procesos operativos para poder acortar los tiempos para poder darles respuestas y sabemos que hay un déficit habitacional enorme es una gran fortaleza para la FD conocer el mundo de la necesidad de vivienda y claramente con la nueva carta orgánica estamos mirando qué más hacer pero yo te digo Samuel tenemos los productos estamos mirando internamente cómo acortar los tiempos estamos hablando con las IFIS para tratar de empujar y que sea esto realmente algo mucho más dinámico y que podamos ir llenando ese vacío del que hablan las desarrolladoras inmobiliarias como dije te dije en algún momento de la entrevista es muy importante para nosotros como AFD y para mí en particular hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y el ODS 17 es el que nos va a cortar todas las brechas de comunicación de entendimiento de productos para poder empujar esto y que lleguemos en tiempo y forma a estas paraguayas y estos paraguayos que necesitan de este producto Samuel totalmente sin lugar a dudas la agencia financiera de desarrollo es realmente una de las instituciones claves para el crecimiento económico de Paraguay pero también un crecimiento con inclusión social que eso es lo que necesitamos para ser un país que crezca y que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Presidenta por tu visita aquí en los estudios de 5 días te agradecemos y bueno te deseamos todo el éxito en estos nuevos proyectos que están desarrollando desde la AFD Muchísimas gracias Samuel siempre los vamos a necesitar porque vamos a necesitar comunicar la AFD necesita comunicar toda la enorme cantidad de excelentes productos que tiene para impulsar el desarrollo hoy estamos en un tema también que tiene que ver dentro del plan estratégico de un plan comunicacional que Juan que María que Pedro sepan que la AFD es de ellos y que pueden acercarse al banco a la financiera a las cooperativas a pedir su producto de AFD a 20 años de plazo a 30 años de plazo viviendas mejoramiento de vivienda en algunos casos tenemos hasta 150 millones de guaraníes sin hipotecas créditos más rápidos para mejorar esa vivienda en ese pequeño terreno que tiene así que muchísimas gracias y estamos seguros que ustedes van a ser uno de los brazos más importantes para que la gente sepa que este es el banco de ellos y que tenemos los productos a disposición para lo que necesitan Juan Pedro Samuel Dechi Enrique todos así que muchísimas gracias por este espacio gracias presidenta por estar con nosotros Teresa Belilla presidenta de la agencia financiera de desarrollo conversando hoy en entrevistas por los que saben hablándonos del impacto que está teniendo esta banca de segundo piso y cómo también están lanzando nuevos productos todo el desafío que se viene también con la nueva carta orgánica agradecemos a todos ustedes por su sintonía y les invitamos a que vuelvan a encontrarse con nosotros en una próxima edición en una próxima edición